Para empezar a cantar con todo mi corazón Voy a afinar mi guitarra para recordar tu amor Cantándote en tu ventana, cantándote en tu balcón Te he venido a saludar con mis humildes canciones Cantando quiero olvidar las penas de tus traiciones No me supiste querer, fuiste ingrata en amores Me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios que me lleven tus recuerdos Tú naciste para mí y yo olvidarte no puedo Ya me voy a retirar, bien sabes que no te olvido Te he de querer más y más, aunque me sienta perdido Por tu ingrato corazón, que olvidarlo no he podido Me voy cantándole al cielo Me voy pidiéndole a Dios que me lleven tus recuerdos Tú naciste para mí y yo olvidarte no puedo